En el área de deporte de Unjuprodis, hoy en día tenemos dos proyectos que estamos desarrollando y uno que no sólo va a ser hacia adentro de la universidad, sino también que involucra a la población en general y tiene que ver con una travesía que hoy se encuentra en la etapa de planificación, que es realizar para personas con discapacidad visual una travesía que va a salir de acá de la provincia, de la capital, de acá de San Salvador de Jujuy, y de acá se va a trasladar a Salta, luego a Catamarca y para finalizar en Tucumán. Es mediante bicicletas tándem, son las bicicletas dobles, donde en la parte de adelante como conductor iría un guía y en la parte de atrás una persona con discapacidad visual o una persona ciego. Entonces, bueno, como digo, este proyecto está en etapa de planificación, así que bueno, estamos buscando ahí los sectores por fuera de la universidad que van a colaborar para que se lleve a cabo de la mejor manera este proyecto. ¿Tiene fecha? Tiene fecha para el mes 14 de septiembre, tiene previsto justamente que primero hacer una convocatoria, acá estamos buscando un lugar donde se va a poner a disposición del público en general y sobre todo de las instituciones que agrupa a personas con discapacidad para que puedan experimentar esta sensación de compartir una bicicleta de este tipo. Y por otro lado, bueno, nosotros somos los precursores en el deporte de golbol, que es un deporte para personas ciegas, hemos tenido también el pedido, y esto por ser parte de la Secretaría de Extensión, donde nosotros ponemos a disposición de la comunidad toda la experiencia y el conocimiento que tienen nuestros profesionales para poder colaborar con quien nos solicita. Es así que el IES número 6 de Educación Física de Monterrico ha pedido nuestra colaboración para el Instituto y los estudiantes se encuentran en formación. Así que bueno, estamos ahí también programando un encuentro así donde podamos mostrar o nuestros deportistas puedan hacer una exhibición de lo que es el golbol y en este caso como objetivo sería mostrar justamente lo que es un desporte inclusivo, porque no solo participan en este caso personas con discapacidad visual, sino cualquier persona que quisiera experimentar esto con solo vendarse los ojos puede formar parte por lo menos de una experiencia de ese tipo. Gracias por ver el video.